En ciclopedias informáticas o de sistemas computacionales, hay glosarios técnicos que se pueden buscar, existen las famosas FAQs, que son las preguntas frecuentes en algunos temas importantes. Creo que hace falta cultura informática en nuestro país. Y si vamos a estar enfrentándonos a un tema de cuestiones electrónicas, hoy vemos que hay justicia en línea, juicio en línea, hay oficiales de partes en línea, hay juicios que se llevan a través de plataformas electrónicas, con información o documentos digitales. Obtenemos una cita a través en línea, hacemos, por ejemplo, en el IMSS, puedes cambiar de clínica, puedes obtener una cita. O sea, todo se mueve en la cuestión tecnológica. Y nosotros hoy, al menos en la cuestión del derecho, tenemos que estar vigentes como operadores, como consultores, y tener obligadamente una cultura, ya no solamente jurídica y fiscal, sino ahora informática. No es un lujo, es una necesidad. Y bueno, pues, alcancé a leer una pregunta antes del corte o durante el corte que me hicieron llegar de Tomás. Tomás me pregunta que tiene un caso donde un cliente recibe una notificación por correo electrónico y este se rehúsa a abrirlo argumentando de que, pues, no estoy en edad, ¿no? Yo me imagino un señor así cascarrabias, ya grande, con todo respeto. No me vengas a molestar, no te metas con mis macetas, a mí no me importan esos del SAT. Ya me imagino un señor grande que es totalmente resistente a los cambios que se tienen. Pues, miren, yo, Tomás, le respondería lo siguiente. Si usted es el contador de esa persona, cambie de cliente. No, me refiero a que, ¿qué tipo de cliente podemos llevar cuando es una persona intransigente? El argumento, perdón, el argumento que ustedes pueden utilizar en el caso de nuestro amigo Tomás que nos consulta con un cliente totalmente así, visceral, es el desconocimiento de la ley no excusa de su cumplimiento. Repito, el desconocimiento de la ley no excusa de su cumplir. No puedes tú ir por la vida diciendo, ah, es que yo no sabía que matar era un delito. Ah, yo no sabía que no pagar a tiempo las contribuciones era delito. No, 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 no. Por eso la ley, cuando se crea, se publica en medios oficiales como es el Diario Oficial de la Federación o las Gacetas Oficiales donde se entiende que el acto de publicar una ley por el Ejecutivo se tiene por legal cuando se hace así. No se puede pensar que porque una persona no lee el Diario Oficial de la Federación o no se enteró, pues no, por eso va a cumplir la ley o dejarla de cumplir. Entonces, si su cliente le dice, a mí que no me vengan con esas cosas yo no tengo tiempo para abrir correos ni andar viendo eso la verdad tiene un gran problema, pero es un problema ya muy, muy personal ese señor. Creo que ni siquiera es una consulta como tal el que le podemos recomendar. Le podríamos recomendar que pues deje de tener actividades o que vaya a reclamar en el fisco, pero usted se calzaría con una persona intransigente de estarle diciendo eso, pues la verdad. Bueno, le respondo por atención a ustedes a consulta, pero que ni siquiera es consulta es un tema así de vida porque ese tipo de situaciones por sentido común es claro que nadie puede desconocer la ley. Bien, dentro de las revisiones electrónicas está el tema de también una preocupación de ustedes en el sentido de decir oye, ¿y qué pasa con las cartas de invitación? ¿Qué pasa con esas propuestas que a veces envía la autoridad y no tenemos el medio para poderlo llevar o no lo podemos atender? ¿Qué debo tener en cuenta? Miren, cuando surgieron esto del tema de las cartas de invitación que llegan por buzón tributario o llegan escritas, incluso a veces por correo del Servicio Postal Mexicano, yo le respondo a la gente de la siguiente manera. Mira, si esa carta de invitación le llega a una persona física y le dice te invitamos a cumplir con tus obligaciones fiscales, ponte al corriente si ya lo hiciste, gracias, y si no, ¿qué esperas? Esa es una invitación así muy genérica. Prácticamente no dice nada. Pero si el SAT te llega con una carta de invitación y te dice te invitamos a que cumplas con tus obligaciones fiscales porque hemos detectado en nuestros sistemas que no tienes cumplidas tus obligaciones fiscales del mes de octubre o noviembre del 2020 y eres omiso en esto, si te está diciendo los importes, el mes, te está precisando efectivamente qué tipo de obligación estás incumpliendo, pues lo único que le falta poner ahí es los ceros y volvértelo a un crédito fiscal. Entonces hay que distinguir que hay de cartas de invitación a cartas de invitación, como sucedía con las cuestiones de discrepancia fiscal en las que mandaban a las personas físicas y les dijeron te invito a regularizarte, hemos detectado que tienes tres cuentas bancarias, una con el banco HSBC, otra con Maramex, otra con Bancomer, son estos números de cuenta y tuviste operaciones en los meses de mayo, julio, septiembre, noviembre de este año por estos importes. Si ya estás viendo que esa invitación ya viene con nombre y apellido, si ya sabes que te tiene detectadito, realmente yo no lo vería como una invitación, yo lo vería como una antesala a una revisión o a un crédito fiscal. Yo sé que hay muchos asesores, contadores, abogados que dicen, no, las cartas de invitación son llamadas a misa, cada quien su estilo, cada quien su experiencia, pero como les dije en la mañana, cada abogado tenemos nuestro estilo y tenemos nuestra propia valoración de los casos que nos presentan. La ley es la misma para todos, el SAT es el mismo para todos, el arte es la creatividad, la inteligencia, la experiencia y la visión de cada abogado, eso es diferente. Yo soy de la idea que si ya te están diciendo en la carta de invitación punto y coma, números y colores y todo lo que te hace falta, estás a un paso de que sea revisión. Si tienes todo para aclararlo o solventarlo, porque a veces a lo mejor ya lo pagaste o a lo mejor lo acabas de pagar o acabas de cumplir la obligación, pues caramba, acláralo ya. Hoy en día el arte es no estar en los reflectores de la autoridad, pero si hay gente que le gusta, que lo estén ahí requiriendo, que lo estén viendo, que esté usted llamando llamadas así de alertas informáticas, pues la verdad, ¿qué podemos hacer? Y esta lámina viene muy ad hoc con lo que estoy comentando. Dice, las cartas de invitación, si la autoridad no sabe o no puede valorar atenderla o no, de lo contrario, si hay datos que corroboran que son verdad, pues la verdad, no hay por qué hacer esperar esa atención y podríamos solventarla de inmediato. Propuesta de autocorrección, se debe valorar en cada caso si debemos ajustar a una realidad que hemos disfrazado o si en verdad hemos estado en un área de oportunidad y no hemos hecho nada. Claro, puede ser que tú tengas un escenario que creas que tu planeación fiscal es maravillosa, que crees que tu abogado o tu contador son superestrellas y que tienes la mejor planeación, cuidado, porque a lo mejor si la autoridad te está diciendo que no es por ahí, por ese camino que elegiste, pues podríamos estar en un tema, y a qué me refiero, un ejemplo, los asimilados. Si la autoridad te dice, oye, a la persona física, a tus trabajadores o al socio o accionista disfrazado, le está llegando un requerimiento para que explique la cédula profesional, las actividades, en qué consistieron, su currículum de vida, y sabes que estuviste pagando por, bueno, contratamiento de asimilados salarios y sabes que no tienes materialidad, que es una simulación vil, que nada más le hiciste llegar dinero al socio a través de esa figura y te están diciendo la autoridad a la persona física autocorrígete o considera lo que estás haciendo, caramba, si sabes que hay un programa de fiscalización de asimilados y no tienes con qué sostener, no tienes ni el contrato bien hecho, te está llamando la atención ahí con la propuesta. Entonces, todas estas revisiones electrónicas o comunicaciones que se tienen por parte del SAT deben ser valoradas. No se vayan con ese mito de que, no, alguien dijo que las cartas de invitación son llamadas a misa. Ahí te lo haya, o sea, tú toma la decisión. Yo digo que no hay que subestimar y hay que tener mucha experiencia para saber si una carta de invitación o una carta propuesta de autocorrección tienen ese alcance. Y luego, pues, tenemos lo que son los comportamientos atípicos, ¿no? O sea, como tengo la imagen ahí, lobos vestidos de ovejas, o sea, tiene alas, tiene plumas, ¿verdad? Obvio, tiene patas, es blanco, tiene pico, nada, y hace, pues, tendría que hacer cuá, cuá, pero también puede hacer un esnido y a lo mejor es un ganso, un cisne, una gaviota, no necesariamente un pato, pero si tienes alas, tiene plumas, nada, tiene pico, tiene patas, está en el agua, su plumaje es blanco y ladra, ah, caray, pues, es un híbrido, tiene cuerpo de ave y vida de perro, ¿no? Entonces, como que no checa, no hay esos seres de la mitología y no tengamos mitologías fiscales, es tu trabajador y luego aparece como socio accionista y luego lo tienes como prestador de servicios independientes como asimilado y luego por ahí lo traes con algún otro esquema de comisión, o sea, también, ayer lo comentaba en una charla, estos abusos de los contribuyentes, esas pasadas de listo, de estar creando figuras totalmente amorfas, pues, también son de responsabilidad, hay que asumir las consecuencias, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de estos comportamientos, dice esta lámina, los comportamientos atípicos, pues, son cuando tú dejas de estar contribuyendo con lo que sueles estar haciendo en el ejercicio fiscal inmediato anterior o, por ejemplo, ahora con el fenómeno del tema de la subcontratación laboral, pues, por supuesto, que tienes una empresa que tiene trabajadores, tiene su registro patronal, tiene cierto número de trabajadores, estás en un esquema de subcontratación y quieres huir o quieres cambiarte o vas a hacer planeación y cambias de pronto y los pasas a otra compañía o otras empresas, pues, ¿qué no ves que el número de seguridad social que está relacionado a un algoritmo informático con el registro patronal, tienes el registro patronal y está colgando los números de seguridad social? cuando informáticamente esos números de seguridad social migran de forma masiva o intempestiva a otro registro patronal o dejan de aparecer en los registros de las bases de datos del seguro social y en consecuencia del tema de impuestos sobre la renta por los salarios que genera esa relación de trabajo, solamente que esto va a despertar alertas informáticas y es que ustedes no han entendido caramba, ¿verdad? no los estoy engañando, digo, es una forma de decirles que los sistemas informáticos, vuelvo con ese tema, se programan precisamente para tener alertas, o sea, vivimos con una posibilidad de estructuras de condicionantes, si es esto, dice un diagrama de flujo, ¿no? de una programación, los rombitos y los cuadritos se llaman esos lenguajes, esos diagramas de flujo, esos cuadros en los que se programa, si es esto, entonces es esto, si es esto, entonces es aquello, esos diagramas es, si tiene RFC, es contribuyente, si es contribuyente, entonces hay que ver las obligaciones, si tiene retención de sueldos y salarios, es porque es patrón, si es patrón es porque está ligado con la ley del seguro social en la fracción primera del artículo 12, si tiene trabajadores, entonces los trabajadores deben tener esto, y si los trabajadores deben generar salarios, los salarios deben generar impuestos de renta, todo ese lenguaje, esa estructura es programable, de tal forma que cuando hay caídas recaudatorias, o cuando hay movimientos de este tipo, informáticamente se generan las alertas, y hoy parece tan malo tener muchos ingresos, como dejarlos de tener, y ahí tenemos al SAT mandándonos hablar o llamar en el buzón tributario, para que vayamos a aclarar alguna situación en las oficinas del SAT, o bien solventarlas por vía electrónica, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestra conducta? Estamos despertando alertas informáticas que se traducen en comportamientos atípicos, caídas recaudatorias, o situaciones que ponen de alerta a la autoridad para podernos estar vigilando, entonces, este es un punto importante, y centrando en el tema de las revisiones electrónicas, ya decía yo que el artículo 42, fracción novena del Código Fiscal de la Operación, es que nos da el lineamiento de las revisiones electrónicas, y analizábamos hace un momento, decíamos, bueno, pues que basándose en lo dispuesto del artículo 63, que es esa bolita de cristales, esa bolita mágica, en la que el SAT puede conocer toda la situación del contribuyente, pero más adelante, en este mismo artículo 42, vuelve a referir, dice, las autoridades fiscales que estén ejerciendo algunas facultades previstas en las fracciones 2, 3 y 9, o sea, las de revisiones electrónicas, y detecten hechos u omisiones que puedan entrañar un incumplimiento del pago de contribuciones, deberán informar por medio de buzón tributario al contribuyente, o sea, este tipo de revisiones jamás se van a hacer en papel, jamás nos vamos a enterar con un citatorio en la puerta que nos manden a hablar, ¿está el representante, está el apoderado? No, nunca va a suceder así, siempre tendría que ser por buzón tributario conservando lo que les dije hace un momento, dice, por medio de buzón tributario a su representante a su representante legal y en el caso de personas morales a sus órganos de dirección por conducto de aquel, es lo que platicaba en la mañana, sus órganos de representación por conducto de quién, del representante legal, no que comparezca el apoderado, ya lo expliqué, del oficio de observaciones, bueno, perdón, en un plazo de al menos 10 días hábiles previos al levantamiento de la última acta parcial del oficio de observaciones o de la resolución definitiva en caso de revisiones electrónicas, aquí, novedad, cuando tenemos una visita domiciliaria o cuando tenemos una revisión de gabinete lo que debemos esperar siempre es una última acta parcial, un acta final y entre estas el famoso oficio de observaciones, es decir, la antesala a lo que es un crédito fiscal, en las revisiones electrónicas no existe un último acta parcial ni existe como tal propiamente un oficio de observaciones como tal, aquí lo que nos está diciendo esta porción normativa del artículo 42 es cuando haya una resolución definitiva en el caso de una revisión electrónica, es decir, hasta el final del proceso que vamos a revisar en este momento, tomen en cuenta eso porque en una ocasión un abogado que era, bueno, primero fue contador luego se volvió abogado, clásico, y después le hacía ya la talacha del abogado, tenía poca experiencia como abogado y era más contador pero se sentía ya más abogado que contador entonces le dijo a la empresa no hombre la revisión es un proceso de auditoría entonces cuando voy a la junta dice y ya ve abogado tratándome de manipular y ya ve pues digo nos vivimos el último acta parcial no habían cerrado la auditoría no nos dieron el oficio de observaciones pues ese asunto está ganado ya se fue violaron el procedimiento le digo oiga contaba abogado no es así en una revisión electrónica el procedimiento cambia cuál el último acta parcial oiga cuál oficio observaciones si en su caso tiene un oficio de preliquidación una liquidación que se vuelve una solución definitiva cuál violación usted se le fue el plazo porque no conocía el procedimiento ya no supo qué decir puro cantinfleo y la situación entonces ustedes que se están capacitando les estoy diciendo las revisiones electrónicas se cuecen aparte una cosa es la visita domiciliaria la revisión de gabinete la compulsa de terceros la revisión secuencial y la revisión electrónica tiene sus propias reglas esta es una nueva forma de fiscalizar nueva entre comillas por lo que les estoy diciendo y tiene su base en el 42 fracción novena es decir en otras palabras es si el artículo 42 regula las visitas domiciliarias como tal entonces la revisión electrónica viene a ser un subtipo de visita domiciliaria déjenme decirlo así cómodamente ¿por qué? porque no está en otro capítulo no está en otro artículo está dependiendo de las facultades del artículo 42 y para eso bueno para eso estamos aquí entonces habría que ver en qué momento se establece ahora bien ya el código de procedimiento el código fiscal de la federación ya en su artículo 53 nos empieza a especificar y comienza diciendo así para efectos de la fracción novena del artículo 42 las revisiones electrónicas se realizarán conforme a lo siguiente y aquí es el procedimiento lo que dijimos que íbamos a mirar dice con base en la información y documentación que obren su poder las autoridades fiscales darán a conocer los hechos que deriven de la visión de contribuciones y aprovechamientos o la comisión de otras irregularidades a través de una resolución provisional esto esto es importante cuando hay una revisión electrónica hay una resolución provisional obvio que no es definitiva y al no ser definitiva no se puede combatir porque no es un acto definitivo en términos de lo que dispone el propio código fiscal en el artículo 123 para el que tratamos el recurso revocación dice en su caso se le podrá acompañar un oficio de pre liquidación esto fue el motivo de la reforma que se tuvo hasta 2017 en este en esta porción de este artículo 53b del código dice cuando los hechos consignados sugieran el pago de un crédito fiscal caso concreto la autoridad me dice oye hiciste un acto grabado para efectos de la ley de impuesto al valor agregado debías considerarlo con IVA al 16% tu operación no la estás considerando de ese tipo porque a lo mejor estás considerando que es una prestación de servicio subordinada no laboral pero como hasta la subordinación no hay un poder de mando o alguna situación que quisiste rancheramente disfrazar de que no era objeto de IVA y la autoridad te dice es una prestación de servicios en términos del artículo 14 es una obligación de hacer por lo tanto es objeto de la ley impuesto al valor agregado y debe llevar el 16% y la autoridad te observa la operación que hiciste con tu cliente te observa la operación la partida el CFD y te dice yo considero que ese acto es grabado y la tasa es al 16% entonces el SAT te manda una resolución provisional fundando y motivando el por qué considera que debes considerar que el acto que realizaste es un acto objeto que es un acto grabado y que debes considerar entonces dice la autoridad podrá acompañar un oficio de preliquidación como ya sé que no tienes chance para donde moverte como sé que lo que te estoy diciendo tengo bastante seguridad entonces te voy a mandar de una vez el oficio de una preliquidación entonces me debes el 16% de IVA de esa operación más multa actualización y recargos ahí te mando el billete y el cheque en blanco o te mando el cheque con la cantidad que ya me vayas me debes ir preparando aquí el contribuyente debe decir sí porque los hechos consignados en la fundamentación y motivación pues sugieren que va a haber un crédito fiscal derivado de esta situación dice la siguiente fracción en la resolución provisional esta que está aquí de color verde se requerirá al contribuyente responsable solidario tercero para que en un plazo de 15 días hábiles siguientes a que se notifique esta resolución provisional manifieste lo que a su derecho convenga aquí vemos que este artículo está repetando este procedimiento la garantía de audiencia o sea te estoy mandando una resolución provisional yo ya dije que me debes que me vas a deber que me debes el 16% de IVA de esa operación pero te quiero escuchar para que no se entienda que te estoy ajusticiando te voy a dar 15 días hábiles ahorita te digo que el acto que realizaste es un acto grabado me debes 16% te advierto que eso sería el crédito fiscal con multa actualización y recargos pero está bien eso es lo que digo yo ¿qué opinas? me da 15 días ¿para qué? para proporcionar la información y documentación que desvirtúe la regularidad o demostrar que si se pagó ese 16% a través de otra forma otra fórmula o a lo mejor que si es una compensación alguna situación que demuestre ¿verdad? que efectivamente se hicieron el pago o entero de las contribuciones según corresponda o aprovechamientos consignados en la resolución provisional entonces aquí está el primer paso vamos dibujando llega por buzón tributario una notificación la autoridad me detecta una operación que realicé comercialmente derivada de un CFDI me dice oye esa operación debe llevar esta tasa o debiste no debiste haber considerado la deducción de esa partida veo que existe la compra de insumos para remodelación y le estás dando el efecto de una deducción como gasto cuando debe ser inversión y entonces pues te digo que no debe ser tratada la deducción así tú debes tener ya ese elemento lo tienes en conocimiento la autoridad te dice a partir de este momento a los 5 o 6 días te dice me debes esta cantidad de dinero aquí te van a usar la resolución provisional y el oficio de preliquidación y a partir de ahí tú tienes esos 15 días para decir no tienes razón fíjate que sí me autocorrijo tienes que responder hasta ahí vamos en caso de que el continente acepte los hechos o irregularidades y el oficio de preliquidación que se hubiera adjuntado podrá optar por recorregir su situación fiscal dentro del plazo señalado en el párrafo que antecede dentro de los 15 días te autocorriges en ese plazo mediante el pago total y aprovisiones omitidos junto con sus accesorios en los términos del oficio de preliquidación los accesorios son esa multa la actualización y los recargos propiamente de cualquier contribución omitida en cuyo caso verdad gozará del beneficio de pagar una multa equivalente al 20% de las contribuciones omitidas nada nuevo aquí recordemos que también sigue vigente aquella cuestión de que por una sola ocasión se puede dispensar el pago de multas al 100% cuando sea una primera vez también habría que tomar en cuenta eso continúa el artículo 53b del código fiscal de la operación y nos dice una vez recibidas y analizadas es decir el contribuyente dice no 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 yo tengo la razón yo hice una deducción porque es un gasto y ese gasto no me lo puedes considerar como una inversión porque pues no tiene el efecto del mejoramiento ni me dio ningún beneficio eran cuestiones que eran propias para que funcionara el local donde yo estaba no estás mal es un gasto y lo deduje como tal al 100% ah si entonces vámonos a las pruebas y aquí dice una vez que se analizan las pruebas aportadas por el contribuyente dentro de los 10 días siguientes aquel en que ves el plazo previsto o sea el de los 15 días imaginemos que nos llega una notificación el día de hoy verdad o hoy nos notifican la pre liquidación tenemos 15 días hábiles siguientes para decir lo que tengamos que decir pero lo metimos en el día 15 en el 15 y metimos las pruebas nuestros alegatos nuestros razonamientos para decir esa deducción es a título de un gasto porque era estrictamente indispensable estaba necesariamente vinculada al objeto social y no no es inversión ah ok después de que contestas esos 15 de esos 15 días hábiles vienen dice aquí 10 días para que se pueda resolver dice si la autoridad fiscal identifica elementos adicionales que deben ser verificados podrá actuar indícitamente conforme cualquiera de los siguientes procedimientos es decir si tú exhibiste pruebas o dijiste cosas de más o aclaraste o dejaste declarar o escribiste de más y la autoridad dice ah sí entonces vámonos un poquito más profundo vamos a ver otras partidas vamos a analizar en su conjunto y recuerden que aquí ya les dije hace rato que la revisión electrónica puede ser por una partida específica aún sin que termine el ejercicio fiscal y es de manera electrónica entonces dice ¿qué procedimiento? ah bueno va a efectuarle un segundo requerimiento al contribuyente el cual debe ser atendido dentro del plazo de 10 días siguientes de las pruebas que exhibiste de lo que me estás contestando ¿qué crees? tengo dudas acerca de otro tema a ver dame todos los los FDs de compras que hiciste de los insumos muéstrame los FDs de la prestación de servicios de los albañiles o de la persona que hizo las reparaciones o los acondicionamientos muéstrame la operación que dices que hiciste deducible el gasto por la compra de insumos y manufactura reparación o acondicionamiento de tu lugar muéstrame todo lo que estuvo muéstrame las fotografías cuándo lo hiciste demuéstrame que efectivamente esos insumos que compraste si los aplicaste a la reparación a lo mejor dijiste que cambiaste los pisos porque ya estaban botándose o cambiaste la tubería o cambiaste el sistema de sanitarios lo que hiciste en tu oficina en el local que consideras que es un gasto no es una inversión y que tú dices que no que no es como tal a ver vamos a revisar otra partida que tengo duda y ahí la autoridad se vuelve a meter y te dice en un segundo requerimiento igual dentro del mismo plazo bien también puede ser dice aquí el inciso B solicita información y documentación de un tercero ¿sabes qué? déjame girarle un oficio déjame solicitarle déjame hacer una compulsa con el arquitecto con el plomero el albañil o con la persona de la casa de materiales de construcción que te vendió eso y además déjame ver porque está raro como que tienes un espacio de una oficina de 100 metros cuadrados y compraste un camión de grava un camión de arena un millar de tabique un millar de varilla un solo albañil y donde metiste tanto material si nada más son 100 metros 100 metros cuadrados y nada más reparaste esto o aquello o hiciste este acondicionamiento a ver voy a ir con un tercero y aquí dice precisamente la fracción tercera en el inciso B que se refiere a los procedimientos cuando la autoridad una vez que contestaste pues va a revisar con un tercero situación que deberá notificarse el contribuyente dentro de los 10 días siguientes o sea te voy a notificar que voy a ir con tu proveedor el tercero o sea el albañil el arquitecto la casa de materiales el que hayamos solicitado deberá tener la solicitud dentro de los 10 días siguientes de que le notifiquen efectivamente verdad que tiene que hacer esta aclaración dice la información y documento que aporte el tercero el albañil la casa de materiales el arquitecto quien hizo el trabajo quien te vendió los insumos deberá darse a conocer al contribuyente de los 10 días siguientes entonces el SAT viene conmigo de regreso y me dice a ver a ver Rubén fui y le pregunté a tu proveedor de los insumos o quien te hizo el trabajo tú dices que hiciste una deducción de un gasto por una cuestión de acondicionamiento y reparación del inmueble ¡Gracias! Gracias por ver el video.